Con su tremenda racha de victoria se autoproclama El mejor rookie de la temporada Y aquí está el tolo Estoy podrido de escuchar a Stolo haciendo se creer Que es el dueño del hipódromo cuando solamente es un caballo Se tuvo que unir a Jango, el bombero, para poder ser alguien No lo conoce nadie Se tuvo que vestir de mujer para que la gente lo aplaudiera Porque realmente es un payaso Payaso sos Stolo ¿Cuál es tu problema, Maripus? ¿Quieres la revancha? Sí, quiero la revancha Este 27 te quiero arriba del ring Preparado, así que entrená el doble No soy ningún novato, que te quede en claro eso Somos un novato, mi hermano 8 años luchando Empecé luchando en el pasto Pasé por toda la federación de la Argentina Antes de hablar de novatos, lavate la boca Luchar de pasto, no me he ganado No, no está luchando en el pasto Estoy aquí Voy a demostrar que yo soy el mejor debutante de esta temporada Que te quede en claro eso No soy ningún novato No soy ningún novato Gracias por ver el video.